Un saludo a todos. ¿Cómo están las piernas? Fina, para caminar mil kilómetros más. Bueno, nos vamos de aquí a más zona directo. Bueno, mi saludo solidario y revolucionario. Compañero Diosdado Cabello, invitado especial a esta reunión, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y todos los camaradas constituyentes, camarada Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, los he invitado de manera muy especial para que esta jornada, esta reunión de trabajo sea de compromiso concreto, de respuestas concretas y de soluciones prácticas para la problemática que ustedes vienen planteando en esta gran marcha campesina que han desarrollado por el occidente del país. Los felicito, camaradas, compañeros. Así, así, así que se le gobierna. Así, así, así que se le gobierna. ¡Que viva! Miren, que viva también. Miren, camarada. Estamos a punto que nos caiga un palo de agua, ¿verdad? sabrosa, huele a leña quemada. Yo les voy a dar la palabra, hay cuatro compañeros que van a hacer el planteamiento central. Yo he tenido el informe de varias compatriotas y varios compatriotas que nos han recibido. Ayer Diosdado me informó con detalle la reunión que tuvo con ustedes en la Casa Amarilla, en la Plaza Bolívar. Y yo quiero que hoy sea una reunión para hacer una agenda concreta de soluciones. Ustedes no deben en ningún segundo de su vida dudar de nuestro compromiso, de mi compromiso con la causa revolucionaria del movimiento campesino, con la causa revolucionaria de la tierra venezolana, con el legado de nuestro comandante Chávez a profundidad. Y con esa fe y ese compromiso, que debe ser práctico porque debe ser concreto, con soluciones, práctico, concreto. Como dice la consigna que pusieron aquí, juntos sembramos más, juntos hacemos patria. Es la única forma. Unidos. El movimiento campesino, el movimiento popular y el gobierno revolucionario. Aquí se anotaron, tenemos cuatro camaradas listos para hablar. El primero de ellos es Arbonio Ortega, Estado portuguesa. Arbonio. Adelante, Arbonio. Bueno, gracias, camarada, presidente. Saludo al camarada Diosdado, un saludo a la camarada Delsi, un saludo y un saludo a los compañeros, a todos los campesinos. Patarraja, que dejaron el cuero en el asfalto. Y fue producto de necesidades. No lo dejaron por andar paseando ni andar en una jornada de turismo, no. La necesidad nos obligó. Bueno, esta marcha, la marcha campesina admirable, que después se convirtió en milagrosa. A medida que mirábamos atrás y dejábamos el horizonte, se iba convirtiendo en milagrosa. Salió abono, salieron insumos, y salió la titularidad, se hicieron jornadas a diestra y siniestra, pero nosotros decíamos, la marcha continúa. Y el objetivo, aquí estamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, nos trazamos esta meta. Una marcha que fue vilependiada, estigmatizada, como opositora. ¿Quién de aquí no es chavista? ¿Quién no está con la revolución y quién no está con el, con el, nuestro presidente Maduro? ¡Viva Maduro! Pero así fue, nosotros lo entendemos y no le paramos a eso. Una marcha antiimperialista, con consignas antiimperialistas, porque nosotros entendemos la amenaza que se cierne sobre Venezuela. Y uno de los elementos, que le vamos a demostrar con esta marcha al imperialismo, es que tenemos la capacidad de movilización, tenemos la capacidad de resistencia a los campesinos, y tenemos la capacidad logística de buscar nuestra propia logística en nuestros propios, con nuestros propios hermanos. Esta marcha que nació bajo las necesidades, se nos ha convertido en una escuela, en buscar la, la unidad, con todos los sectores, campesinos, con nuestros propios campesinos por donde pasábamos, que nos abrigábamos, nos daban el calor, y nos decían, adelante, camarada, lleguen a Caracas y digan la verdad, digan lo que sucede, que a nosotros nos está sucediendo lo mismo. ¿Cuántos, con cuántos hermanos no nos cobijamos, nos dieron cobijas? Tristeza nos dio, que apurábamos el paso para salir de portuguesa, porque hay que decirlo, ni una solidaridad de la parte gubernamental, ni una. Desde Cogedes fue que empezamos a ver el calor y la solidaridad de algunos compañeros que ya habíamos pensado que no salíamos de portugués, pero salimos, y cuando pisamos tierra cojedeña, empezaron creo que las preocupaciones. Esta marcha se nos convirtió a nosotros para abrazarnos con los obreros, para abrazarnos con los estudiantes, para abrazarnos con la gente de los barrios en San Carlos que nos repartió entre sus casas y el abrigo de las mujeres, el compartir con los niños. Eso fue esta marcha, que nadie creía que íbamos a llegar, que nadie la quería cubrir, y doy gracias a los compañeros de los medios alternativos, que sí creían en nosotros. Eso es esta marcha, abrazos con obreros, nos dimos unos abrazos, compartimos con los compañeros que rescataron la empresa Caciques Maracay, nos dimos un abrazo con cultores, cantores, y es por eso que trascendiendo esto, vamos a hacer aquí en Caracas o en cualquier parte del país un encuentro nacional o un congreso campesino. Hay tantos casos que esto nos obliga a decir pues cosas a nosotros nos preocupa señor presidente acto a la corrupción la ineficiencia la incapacidad la indolencia y el tráfico de influencia esto no es una mera mentira, es una realidad pruebas hay bastante pruebas negocio de madera negocio de tierra negocios que se plantean sobre los los materiales no metales granzón arena y el pueblo que ahora yo me pregunto y nos hacíanos esta pregunta ¿por qué tuvimos tantas trabas para llegar aquí a Caracas? ¿por qué no querían que nosotros llegáramos a Caracas? ¿por qué tantas trabas nos pusieron y nos siguen poniendo para estar al frente suyo? aquí tenemos 40 cagones cagones, diarrea 19 presos ahorita ¿cuáles? nos han tomado fotografía a diestra y siniestra que ya creo que ya no salen en cámara el amedrentamiento a diestra y siniestra nosotros entendemos que hay una seguridad sí, cómo no anoche fue lo peor muchos compañeros de esto si no le da cagazón yo creo que se hubieran reventado estás en cadena para que sepa esa es la realidad las trabas una y otra pero la superamos hermano y estamos en capacidad de aportarle a este proceso ahí tenemos una documentación bien fuerte para fortalecer ayudarlo a salir de la guerra económica nosotros sabemos que la guerra económica es algo inducido por el imperialismo norteamericano y apoyado por la derecha a la calle aquí en Venezuela pero también la corrupción ayuda a fortalecer la guerra económica y quienes sufren es el pueblo que ya no tiene capacidad todos los esfuerzos que hace la revolución bolivariana se la consume la inflación y es por eso que nosotros queremos de buen corazón hicimos todos estos esfuerzos para aportar para ayudar de la organización campesina deslatrarnos de esos dirigentes campesinos que aunado a funcionarios corruptos se prestan para embromar a nuestros propios campesinos y es por eso hermano no venimos aquí a meter embuste no venimos contra nadie ni visceralmente nadie no venimos si traíanos rabia si salimos con rabia con rabia la curamos en el camino con amor de ese pueblo para no alargarme tanto que continúe la compañera porque nos interesa que le planteemos más que es el plan de acción que podamos hacer bueno gracias y disculpen lo malo gracias conversación de la máxima autoridad del país con el sector campesino quien nuevamente el estado ratifica el apoyo a los movimientos campesinos venezolanos en esta actual coyuntura económica arbonio quien le puso el nombre me dice que su madre arbonio nombre bonito arbonio como dios dado muy bien arbonio yo tomé nota de muchas cosas y ya voy a responder me parece muy bien tu intervención para que sepan estamos en cadena nacional de radio y televisión juntos podemos más